Tenemos invitado aquí al Hijo de la Parca y sin embargo no hemos podido ni presentarlo oficialmente porque ha habido un ataque aquí de los rudos. Bueno, después de las noticias que han llegado hoy, bienvenido Hijo de la Parca. ¿Cómo te sientes después del recibimiento que te ha dado la gente hoy aquí subiéndote al cuadrilátero por primera vez de Lucha Libre Triple H? Hola, buenas noches ya. Muchísimas gracias por la invitación. La verdad nunca me imaginé estar aquí con ustedes y me siento muy feliz, muy contento al ver compartidos en este cuadrilátero con mi señor padre. La verdad me sentí muy, muy feliz. Casi, casi me pongo a llorar, pero me aguanté un poquillo nomás para que no pasaran tan mal. Qué bueno que te tenemos aquí y por lo menos te pudimos presentar. No sabíamos que esto iba a comenzar así. Los rudos son rudos. Y esperamos que el castigo que está recibiendo tu padre no sea tan grave como que lo lleve hacia un hospital en el día que se anuncia tu ingreso a la Lucha Libre. Pues bien, ahí está el castigo. Iba sobre la esquina. Iba el castigo también de Blue Demon Jr. Y el que está llegando también es el hijo del fantasma con esas patadas. Y para afuera del cuadrilátero. Pero sabemos, hijo de la parca, que has acompañado a tu padre. ¿Cómo te sientes al verlo hoy en una nueva perspectiva? Hoy estando aquí con nosotros y tener la oportunidad de ver lo que está pasando en este inicio de la lucha con tu padre. Me siento muy, muy feliz. Me siento muy contento. Este, es algo que nunca me imaginé a partir con mi padre. La verdad me siento muy nervioso. ¿Qué te puedo decir? La verdad mi papá igual estaba muy nervioso, estaba muy feliz. Los dos estaban muy contentos y la verdad yo estaba esperando este día. La acción continúa en el ring. No hay tregua. Este es el main event, el evento estelar de la noche. Y va Blue Demon Jr. a seguir con el castigo. Lo está dejando ahí a Psycho Clown. Y entre los tres luchadores, entre los mercenarios, entre Blue Demon Jr. que hoy lo podemos llamar como mercenario honorario. Y ahora el rey escorpión que ha tenido en las últimas semanas, Hugo, cuentas pendientes con Psycho Clown. Y la mirada del hijo del fantasma que va directamente sobre nuestro invitado, Hugo. La furia en todo lo que está sucediendo y sacó un tiempo como para seguir acechando. Nosotros tenemos que cuidarnos en todo momento porque está amenazando Blue Demon Jr. a Dr. Wagner Jr. y está listo para enviarlo ahí con ese impacto. Mandaron a su propio compañero encima. Y los golpes que están llegando. Y cuidado porque ya también se está acercando con nosotros aquí el hijo del fantasma. Y lo choca justo cerca de su hijo. O sea que lo más grotesco que tú puedes ser es habiendo un ring completo. Bueno, le está preguntando que qué está haciendo aquí. Bueno, es que lo invitamos. Nosotros lo invitamos para que estuviera con nosotros aquí en esta noche que es grande para el inicio de su carrera. Bueno, parece que desde el principio, hijo de la parca, pues muchos, muchos luchadores han llamado la atención. ¿Cómo te sientes, esta reacción que estás viviendo con el hijo del fantasma? Me siento no nervioso ni tampoco preocupado. Yo sé que ahorita mi papá le va a dar la vuelta. Mi papá siempre ha sido un luchador capaz, un luchador muy fuerte. Yo no me siento ni nervioso ni asustado. Yo solamente vengo a ver la lucha. Puedo acompañar a mi señor padre. La acción abajo del ring. Las leyendas. Batalla. Mientras tanto. Bueno, pues ahí está el Rey Escorpión y ya también impactando. Me quitó mi botella, Hugo. Miren esto. Impactó al Rey Escorpión. A Psycho Clown contra el poste. Brutal, brutal, brutal. Bueno, y ahí están los castigos para la parca. Cortesía del hijo del fantasma. En la esquina y qué momento el que está teniendo en este instante. Nosotros aquí junto con el hijo de la parca que fue presentado en este día. Y ahí está el Rey Escorpión listo para castigar. Y el sillazo que le han dado sobre la cabeza a Psycho Clown. Los rudos proclaman su victoria en el main event, en el evento estelar. ¿Será posible que la lucha estelar sea dominada y que la gane los rudos? Ya sacaron a Dr. Wagner Jr. Y ya también a Psycho Clown lo dejan fuera del encordado. Trata de medirse con el Rey Escorpión. Pero se ve difícil. Y ahí está el derechazo que le están aplicando y hacia afuera del encordado. Ahora madrugan a la parca. Y bueno, ahora le están diciendo al hijo de la parca. Ya se está levantando. Pues bueno. ¡Oh, ya empujaron! Oye, lo impactó. Lo mandó en una zona donde no hay espacio. Está bien, hijo de la parca. Está bien. Ahora la parca quiere no quitarse de lo que le hizo hijo de fantasma a su hijo. Cuidado porque va Psycho Clown. Mortal hacia afuera del encordado. Acción por doquier. ¡Viva Wagner! ¡Qué mortal hacia el frente, muy cerca de donde estamos nosotros, Hugo! La acción al rojo vivo. Oye, qué debut que está teniendo el hijo de la parca. Lo invitamos para una entrevista. Envidia, envidia. Me tienen envidia. ¡Ahí está! ¿De dónde sacó la escoba Psycho Clown? No sé, pero la tiene. ¡Dale que no soy yo! ¡Oh! ¡Wow! ¡Sí, sí, 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 sí! Oye, vamos a tratar de poner aquí las cosas en orden, Hugo. ¡Busca la distancia! ¡Ahí está! ¡Dímelo a Miguel! ¡Cuidado porque va Psycho Clown! ¡Y la plancha para caer sobre el bello escorpión! ¡Hijo de la parca! Pues creo que nadie esperaba que viniera aquí. Te pidió que te levantaras, te levantaste, pero el empujón fue tremendo también del hijo del fantasma. Sí, se pasó un poco. Pero no pasa nada, no pasa nada. ¡Señora Victoria! ¡Psycho Clown! ¡Psycho Clown! ¡Dóctor Batman y la parca! ¡La situación está tremenda! ¡Aquí no hay cuartel, dispara, se baja la cuerda y cae en la trampa Psycho Clown! ¡Viene Dr. Baxter Jr. ¡Súper patada! ¡Hombre del agua! Bueno, y ahí está el hombre que lo han señalado como para convertirse en el nuevo megacampeón. Y creo que Fénix debe de estar escuchando esto. Y allá va el derechazo. ¡Qué impacto el que le han dado la parca! ¡Tres! 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 ¡Tres impacto que le ha dado el hijo del fantasma! Y le dedica ese último al hijo de la parca. ¡Viene la torre! ¡Muerta al mundo con quebradora! ¡Sí, sí, sí! ¡Otro más! ¡Muerta al mundo con otra quebradora! ¡A la tercera va la vencida! ¡Triple! ¡Muerta al mundo con quebradora! ¡Tercera quebradora! Pero también el Rey Escorpión es el que está reingresando con esos machetazos sobre el pecho. Y aparte de la máscara está rota por parte de la parca. Y cómo se van a gloria. Y además se mete con todo el público el Rey Escorpión. No hay duda, y esto se lo digo al hijo de la parca. Esta es la experiencia que vas a tener que vivir en tu carrera. Porque en esta profesión siempre recuerda que nacemos para luchar. Pues bueno, ahí está Blue Demon Jr. Ahí está también Dr. Wagner Jr. Dos hombres que han tenido una rivalidad muy fuerte en los últimos meses. Y ya se ven cara a cara. Ahí están los golpes. A cada respuesta le va uno a Blue Demon Jr. este duelo. Cambiando metralla en el centro del ring. Dos leyendas. Blue Demon dispara. Wagner contra el esquinero. Gira. Lo mata a Demon al esquinero. Dímelo, Guillén. Bailazo sobre la esquina. Pero también la respuesta es a toda velocidad con ese antebrazazo por parte de Blue Demon Jr. Y después el impacto con ese Bulldog sobre la luna. ¡Esto es triple A! ¡Esto es conquista total! ¡Desde Ciudad México para todo el planeta Tierra! Con dos luchadores con esta experiencia saben jugar bien los juegos mentales, Hugo. ¡Ahí está la torea! ¡Le dice Ben! ¡Le dice Ole! Lo que noto es el público dividido, Hugo. Al ver esta cara ruda de Blue Demon Jr. Mi querido Guillén. Guillén, es que son leyendas. Cuando ya son leyendas, ya no hay ni rudo ni técnico. ¡Tiene la tacleada! El toque a la espalda. No el lude. Otra tacleada de Wagner Jr. Se le escapa Blue Demon. Ambos se encuentran en el ring de nuevo. Buenas patadas. Como si fueran seguir y ya no hay bien hacia afuera del encordado. Y para allá va Dr. Wagner Jr. Pero también es frenado. En seco por el Rey Escorpión. Y para el Rey Escorpión, su antídoto es Psycho Cloud. ¡Psycho Cloud! ¡In the house! El duelo frente a frente. Se han calentado las cosas. Patea de paso a Dr. Wagner Jr. Y el intercambio de golpes que tiene ahí con el Rey Escorpión. ¡Un toma y dame! ¡Domina al Rey Escorpión! ¡A la luna! ¡La cara de Triple A! ¡Psycho Cloud! Dominando al mercenario en este instante. Los niños queriendo que Psycho Cloud reaccione. ¡Gira! ¡Plancha! Y va la plancha con todo. Y parece que está regresando. El impacto que está llevando el Rey Escorpión. Derechazo sobre el pecho. ¡Y sonó en todo el coliseo! ¡Y ya lo tiene sobre las cuerdas! ¡Peligro! ¡Peligro! Se han estudiado muy bien. Ahí está el conteo y la cuenta se quedó cerca. Ese tipo de tornado giratoria no solamente te puede provocar la derrota, sino que te estira al máximo los ligamentos y tendones en toda esa área de la nuca, del cuello. La patada, la boca del estómago. ¡Ya lo toman en todo lo alto! ¡Qué prende a estar! Estamos hablando que Psycho Cloud es un luchador de peso completo, Hugo. ¡El toca el espalda, la cuenta! ¡Cuidado con el árbitro! Se queda cerca el conteo, pero solamente se quedó en dos. Ese bandido de Hijo de Tirantes, yo no le confío nada. Machetazo al pecho y va sobre la esquina. Banderita, lo elude, Psycho Cloud gira. ¡Lazo! ¡Toma! ¡Toma! Y mucho cuidado porque va a llegar sobre la tercera y las tijeras con las que está atrapando al Rey Escorpión. Y quiere seguir de la misma forma y allá va sobre el Rey Escorpión y el impulso que va para el otro lado. ¡Lazo al cuello! Pero la respuesta es a toda velocidad de Psycho Cloud. ¡Intercepta Psycho Cloud! ¡Un giro con Power Slam! ¡La cuenta del árbitro, árbitro, árbitro! ¡Dos y... Se quedó cerca, pero ya se ve levantado el Rey Escorpión. Le reclama Psycho Cloud al Hijo de Tirantes. ¡Oh! ¡Eso es! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Falla ahí! ¡Viene! ¡Gira! ¡Semipinzas de Psycho Cloud sobre el Rey Escorpión! Buena respuesta, la que ha tenido mucho cuidado porque Psycho Cloud está listo para subirse sobre la tercera cuerda. ¡Y Psycho se va a lanzar! ¡Bara de cañón! ¡Bruzal! ¡Bruzal! ¡Desde el poste! ¡Desde el poste! ¡Bala de cañón! ¡Qué caída! ¡Y con eso el Rey Escorpión está fuera del combate, Hugo! ¡Toma! ¡Toma, lucha! Y allá va buscando el giro con la rana, pero no logra levantarse. Ahora la patada de Blue Demon Union en la respuesta y van hacia afuera del encordado. Y los dos están yendo hacia afuera del ring. ¡Pinzas invertidas! ¡Dos leyendas! ¡Salen del ring! ¡Se quiera la parca! ¡Con Hijo de Fondarca! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Viene ahí el reyilete! Y buscando ahí el camino para castigar a la parca. Un golpe muy fuerte que ha recibido del Hijo del Fantasma. ¡Viene! ¡Lo lleva! ¡Oh, parece que puede ir por el martinete! ¡Y ahora frente a su... ¡Martinete! ¡Enfrenta del Hijo de la Parca! ¡Mire la cuesta del árbitro! ¡Tres! 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 ¡Pero eso no está permitido, Hugo! ¡Pero quién es el árbitro! ¡¿Quién es el árbitro?! ¡Ese martinete no está! ¡No está prohibido según los reglamentos de la lucha libre mexicana! ¡No está prohibido según los reglamentos de la lucha libre mexicana!